Es la última carrera del año de las ACA y mañana ya desde las 2, los pilotos tendrían que estar de las 2, 2 y media mañana acá porque tienen una reunión con comisarios deportivos y demás cosas que se vienen haciendo de reglamento que no se están cumpliendo entonces un poquito hay que, tienen que apretar un poquito las clavijas y bueno, nosotros como Automoto Club no queremos que pase lo que está pasando en otros Automoto Club y acá sí queremos un poquito que se respeten ciertos reglamentos que están inscritos, para eso están inscritos, que sí que hay que respetarlos así que bueno, tienen una reunión y se arrancará un poquito más tarde por el tema calor así que bueno, y el domingo se arranca a las 9 de la mañana se espera unos 45, 50 autos y se arranca de las 9 de la mañana con clasificación y bueno, después se va a ir llegando a la 1 de la tarde hemos adquirido una pantalla gigante para como justo se interponen con el final del turismo carretera, pararemos a la 1 de la tarde cuando se largue el turismo carretera para que la gente y los pilotos y eso puedan disfrutar de la final del TC y bueno, cuando termine la actividad del TC se reanuda la actividad acá nuestra y terminaremos entre las 5 o 6 de la tarde pero bueno, un poquito darle un servicio más, un plus ya que se interpone con la final del TC acá somos todos fierreros, todos nos gustaría mirarlo así que bueno, tratemos de que los que están acá no se pierdan por lo menos va a estar desde la mañana, así que si quieren ver la serie todo se va a poder ver así que bueno, esa es la otra de las novedades que hay hay dos categorías que ya se definieron la una ya se definió el campeón es Daniel Fiel de Tres Lomas y de la Renault está peleadita pero está escaso a un punto si Emiliano Odil rescata un punto listo, ya sería campeón porque han quedado con un espacio de puntaje que sumando uno ya sería campeón acá entre la hockey pero va a estar reunida si, si, porque aparte son pilotos buenos son chicos que van para adelante y está Caporali también que es el que viene segundo y está el de Ramos también que están ahí todos medio juntitos pero bueno, la verdad que Emiliano rescatando un punto ya sería campeón después en la 128 ya es campeón Rudy y bueno, quedaría, ya te digo, la Renault a 600 que el que está arriba del todo es Nicolás Fernández que es de acá Trenclaugen que tiene muchísima posibilidad de campeonar y ojalá lo haga si queda un campeonato acá entre la hockey ¿no es cierto? 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 Gracias.